Ahora vamos a conocer la posición de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la MIA. Para eso me enlazo ahora con Eduardo Solís, su presidente. Eduardo, buena tarde. Muy buenas tardes, con el gusto de estar aquí en tu programa y por supuesto con tu amable auditorio. Eduardo, una primera revisión, así evote pronto, de esta norma de verificación de autos. Bueno, es una norma que, como ya lo decían, reconoce el desarrollo tecnológico que ha habido en los vehículos que hoy en día en el mundo se pueden checar vía el sistema de diagnóstico a bordo. Es importantísimo señalar, como tú lo dijiste, que estos vehículos traen su propia computadora y que a través de este llamado, por sus siglas en inglés, OBD, se estaría verificando para vehículos principalmente de 2006 en adelante. Me parece que es una gran noticia. La MIA ha venido participando en este diálogo. Por supuesto, también permanecemos atentos a lo que vendrá en los próximos meses, porque es importantísimo participar en las consultas que tendrán lugar para la elaboración de la norma permanente. Seguramente esta norma de emergencia nos dejará enseñanzas, nos dejará experiencia, que nos permitirá tener una norma permanente a partir del 1 de enero del 2017, pues con los ajustes que sea necesario. Como decía, AMIA participó en este diálogo. Algunas de nuestras propuestas no tuvieron cabida, como en cualquier otra negociación. Realmente esto es un diálogo que mantenemos con el gobierno federal y con las entidades de la megalópolis. Me parece que tenemos una norma aceptable para poder arrancar. Agradezco el diálogo que mantuvimos con el secretario Paquiano, con la CAME, con las autoridades estatales, el propio subsecretario Lassi, por supuesto. Y bueno, ya para el mexicano de a pie que lee esta norma como una nueva manera de verificar, por lo menos tres o cuatro mensajes. Uno es que con esto se evita mucho de la preocupación que tenemos todos los habitantes de la megalópolis, de que los verificentros son muy dispares, que los verificentros requieren una buena mano en términos de infraestructura. El secretario Paquiano nos ha dado la confianza de que están siendo monitoreados de una manera más cercana y que la Profepa estará trabajando de la mano con los propios centros de verificación para asegurar su funcionamiento. Pero esta otra metodología para verificar los vehículos, que es a través del OBD, pues debe darnos mucho más tranquilidad. Y aquí pues sí hago un llamado muy claro en tu programa, de que todo mundo tiene que tener el OBD funcionando, que es una buena idea acercarse a talleres autorizados para poder que chequen que su OBD, que su sistema de diagnóstico a bordo, esté funcionando bien, porque sería lamentable que se esperen hasta llegar al verificentro. El verificentro de todas maneras les van a dar 15 días si llegan al verificentro y no prenden los monitores como deben de hacerlo, porque el OBD no esté en buen funcionamiento, pues tendrán 15 días para resolver ese tema y regresar al verificentro antes de mandarlos a la prueba dinámica o de rodillos como se hacía hasta ahora. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, los vehículos eléctricos y híbridos en los programas de verificación vehicular obligatoria se mantendrán exentos. Lo tercero, sí habrá vehículos que circulan toda la semana. Ahora, volvemos a los engomados doble cero y cero. Me parece que eso es importantísimo para mantener esta promoción de la renovación de flota vehicular. Los autos nuevos tienen un altísimo desempeño. Industria automotriz lleva a cabo importantes desarrollos tecnológicos para cada vez tener vehículos más limpios y amigables con el medio ambiente. Los vehículos podrán estar exentos hasta por cuatro años, pero tendrán que ir al verificentro para checar su OBD de nuevo y luego a los dos años volver a checar el funcionamiento de los OBDs, dándoles cuatro años en total con esto de un engomado que podría ser el doble cero y con eso mantener un estatus que venían teniendo ya antes de esta norma de emergencia. Para nosotros esto es fundamental. Y tercero, decirles que las empresas de la industria automotriz en México, agremiadas a la mía, han estado trabajando de la mano con las autoridades para que todos los beneficentros cuenten con la infraestructura, con el software y con lo que es necesario para leer los OBDs de cada modelo. De tal manera que podamos estar listos, pues como la autoridad lo ha dicho el primero de julio, es una responsabilidad que no es nuestra, pero nosotros hemos venido colaborando con la información necesaria. Así que bueno, me parece que tenemos que echarnos al agua y ver el funcionamiento de esta norma en los próximos semanas después del primero de julio. Nosotros vamos a mantener un diálogo permanente con la CAME, con el secretario Paquiano, porque nos parece fundamental ir reportando el funcionamiento de la norma y pues aspirando a tener una todavía mejor norma con las experiencias que se tengan ya en la norma definitiva del primero de enero del 2017. Bien, Eduardo, muchas gracias por esta comunicación y ya tenemos clara la posición de la mía frente a esta norma. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego.